Vamos a compartir una Bucler con todos los que deciden disfrutar de la vida. Con él, que contrató a sus amigos como empleados para poder ir juntos a todos lados. O ellos, que celebran los cumpleaños y los cumplemeses, que son 12 al año. Con ellos y con todos los que saben cómo disfrutar de la vida. Bucler 00. Si sabes cómo vivir, puedes vivirlo todo.